gente vamos a hacer este vídeo de esta pala adidas zucur control 2.0 el 3 vamos a hacer este vídeo porque no encontrado mucho en youtube de esta paleta no hay muchas referencias entonces bueno le vamos a sumar el canal si bien no es una pala importada es una pala hecha acá en argentina o es de la gama baja pero bueno es una opción para para todo lo que están arrancando nivel intermedio una paleta de control de fiberglass fibra de vidrio tiene el punto dulce bien en el centro paleta redonda que tiene el peso fíjense que tiene superficie rugosa estilo lija goma eva mucho control muy buena para defensa no es tanto de ataque porque al ser de fiebre de vidrio no despide tanto cuando se le impacta la la bola en potencia si ayuda de fondo ayuda a que salga más la pelota así que bueno colaborando acá un poco en el mundo de las paletas de gama baja vamos a subir este vídeo en breve así que les pido que se suscriban al canal así cuando lleguemos a los mil suscriptores vamos a sortear una paleta amigos del canal dejamos otra paleta más para que todo el que se quiere comprar de manera online tenga alguna referencia la pueda ver a la paleta que este es el motivo real del canal abrazo gente